Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo soy Jimena Coltrinari, en nombre de la Secretaría de Relaciones Institucionales, les doy la bienvenida al tercer encuentro de la Comisión de la Condición Humana en el Cine, que se realiza en el marco de la Mesa de Trabajo de Personas Mayores. El encuentro va a estar a cargo de Laura Mariani y de Maximiliano Cuscio. Bueno, les doy paso a ellos, así podemos aprovechar más tiempo. Espero que disfruten este encuentro. Muchas gracias por estar siempre. Bueno, Laura, si quieren arrancar con la presentación y después, bueno, se toman 15, 20 minutitos y después ya damos paso al intercambio de miradas. Bueno, bueno, Marci, te escuchamos a vos, porque esta película, esta obra de Shakespeare genera muchas emociones. Por lo menos a mí me movilizó muchísimo. Me imagino que ustedes también, a pesar de que hemos escuchado frases sueltas durante toda nuestra vida y sabemos que era importante, la verdad que tener la oportunidad de verlas tratando de tener una mirada más intensa fue muy interesante. Así que Marci, te escuchamos a vos. ¿Cómo andás, Lau? ¿Cómo están todos? Bueno, bueno, muchas gracias. Sin lugar a dudas, estamos hablando de una de las mentes literarias más brillantes de todos los tiempos. De manera que, como hablábamos hoy, hace un ratito, Lau, privadamente, por teléfono, estamos hablando de una mente creadora que abarcó y tocó toda fibra posible de la condición humana. Y hay algo maravilloso con lo que es la prolífica y la profusa tradición que tiene Shakespeare en el cine, que ahora vamos a ir comentando a medida que yo vaya tirando algunos disparadores y de acuerdo a cómo se desenvuelva la charla, yo les voy a comentar, porque si bien hubo un temita, como habrán visto, con lo que fue la reprogramación de la película elegida, pero finalmente hicimos quedarnos con Shakespeare justamente por la profundidad que atañe a lo que es justamente lo que estamos hablando aquí, que es la condición humana. Pero decía, lo interesante, como hoy vamos a hablar de Hamlet, es una tragedia escrita en el siglo XVII. Ustedes fíjense que estamos 400 años después hablando de la contemporaneidad y la pertinencia a esta obra. De manera que nos hablan las claras de alguien que ha tenido esta sensibilidad, esta agudeza, esta inteligencia, este talento, ¿no? Y esa virtud, una personalidad también muy discutida. Y eso harina para otro costal y para otro momento, pero lo que fue la polémica bajo la cual estuvieron sujetas las autorías originales de algunas obras de Shakespeare. Pero, al fin, punto aparte, indudablemente, la pertinencia, como decía, la contemporaneidad de alguien que ha atravesado los siglos y que creo que ocurre en cualquier gama artística, expresión creativa o disciplina del pensamiento, no atañen únicamente al cine, en donde podamos comprender esos artistas totales que tocan esa fibra específica que hace a la obra perdurar en el tiempo. De alguna manera, y por determinadas circunstancias y coordenadas históricas, geográficas, sociales, culturales y políticas que atraviesa la obra, que ocurre con Shakespeare y que seguramente en los relatos y los comentarios de muchos de ustedes vamos a ver visibilizados lo que explico, de alguna manera es pertinente. O sea, hay cuestiones que pueden dialogar con el ser humano de nuestro tiempo y podemos hoy visibilizar Hamlet y encontrar este matiz cultural, histórico, político, igualmente actual que hace cuatro siglos, ¿no? No sé si habla bien o mal de nuestra condición humana, creo que no tanto, creo que hay cuestiones que son imperecederas, pero en definitiva, habla, sí para bien, de la inteligencia de una persona como Shakespeare que ha sabido llevarlo a sus escritos. Y ahora, ¿qué ocurre cuando otro lenguaje, ¿no? Otra forma de arte, con otros recursos simbólicos, con otras técnicas, con otras metodologías que no son ni de la literatura ni del teatro propias, pero ¿qué ocurre cuando toma estas historias existentes y las independiza para llevarlas a su lenguaje? Ese es un fenómeno también bastante interesante de analizar, porque yo comencé diciendo el canon literario occidental de William Shakespeare, pero no es en exclusivo de las sociedades occidentales y eso es lo meritorio que el cine ha sabido profundizar en estas reformulaciones, como por ejemplo, algunas películas de Akira Kurosawa, que es un cineasta que cuando yo les comente el listado de grandes películas que llevan al cine obras de Shakespeare, lo vamos a mencionar, concretamente dos de ellas que son Ran, la adaptación de El Rey Lear y Trono de Sangre, la adaptación de Macbeth, o sea, ¿cómo puede también un autor, como Kurosawa en este caso, ser lo suficientemente hábil como para adaptar a la idiosincrasia de un pueblo, el oriental, cuestiones que habían sido producidas en el corazón de Inglaterra, ¿no? Estos también son fenómenos interesantes que hablan de algo muy rico de analizar, para quienes hacemos crítica cinematográfica o crítica de arte, como son las transposiciones literarias. Algunas ideas que anoté que tienen que ver con los desafíos y con los obstáculos que debe sortear un autor a la hora de adaptar un texto, ¿no? Un texto literario existente. Las relaciones literarias con el cine datan desde que el cine es cine. De hecho, las primeras historias narrativas del cine toman de la literatura o del teatro, ¿no? Esa gran bolsa dadora de argumentos, hasta que después el cine independiza la propia narrativa con sus propias historias de ficción y se acaba validando como arte, pero eso es para otra ocasión, claramente. Lo que quiero decir es que un autor a la hora de adaptar, en este caso la obra de Shakespeare, bueno, pretende justamente balancearse en el equilibrio de dos cuestiones, como son la fidelidad a la obra, a la cual adapta y al autor, al que seguramente admira, por eso lo adapta, o resuena con esas temáticas. Y por el otro lado, el matiz y la mirada original y singular que le pueda dar. Nosotros, entre muchas versiones de Hamlet, elegimos dos, digo, entre muchas versiones existentes, elegimos dos, que son dos de las más destacadas, ¿eh? Hablando del cine clásico de los años 40 y como veníamos en connotación con la cronología de nuestro programa, después de ver Roma, Ciudad Abierta y el Neorrealismo el mes pasado, una película estrenada en el año 45, bueno, aquí tenemos en el año 48 se estrenan dos grandes películas que llevan al cine obras de Shakespeare. Una es Macbeth, a cargo de Orson Welles, y otra, que es la que finalmente no pudimos visualizar porque nos quitaron el link de acceso público, y terminamos viendo Hamlet de otro epítome de la obra shakespeariana, tanto o más que Orson Welles, como fue Laurence Olivier, el destacadísimo actor inglés. 42 años después de esta versión, en el año 1990, se estrena la versión Hamlet de Franco Seffirelli. Franco Seffirelli, sabrán, fue un grandísimo director italiano, un director con un gran gusto por la pintura y por las artes visuales, y creo que eso se puede ver en la puesta y en la estética que está muy marcado en Hamlet, en su versión protagonizada por Mel Gibson, con un gran elenco, con Glenn Close, Alan Bates, Paul Schofield y compañía. Y después hubo una versión posterior, que también, bueno, no la incluimos por una cuestión de tiempo, no, ya hubiera sido demasiado para un solo encuentro, pero es la que en 1996 se estrena a Kenneth Branagh. Kenneth Branagh, para quienes no lo conozcan, es un gran actor y director, también de origen británico, que es un especialista en llevar a la pantalla obras de Shakespeare. Después, en el listadito que les preparé para el final, les voy a dar algunos títulos, por si quieren indagar en la obra de Branagh. ¿Qué más tenemos por acá? Hamlet. Hamlet, bueno, yo no quiero acopiar toda la charla, te quiero dar paso a vos, Laura, y por supuesto a quienes quieran realizar sus comentarios, pero uno pudiera tratar algún esquema de temáticas comunes y puede encontrar eslabones que atraviesan la obra de Shakespeare, lo que viene a hacer, lo que conocemos en crítica, como es la mirada autoral, ¿no? Uno de repente ve que en determinados autores hay temáticas más marcadas que tienen que ver con la mirada del mundo del autor y con determinadas obsesiones o temas que lo influencien o le interesen indagar y pronunciarse al respecto. En el caso de Shakespeare está muy marcado lo que es la condición humana, lo que tiene que ver, bueno, justamente con cuestiones tan atádicas como son la corrupción, la sed de venganza, la lujuria, los celos, ¿no? En definitiva, el poder, ¿no? El poder corrompido y que mancha, en este caso, un legado de sangre, ¿no? Una dinastía, una familia, y que pareciera alcanzar a todos y que pareciera deslizarte la clave de la cuestión en esa frase una de tantas y tantas y tantas y tantas históricas que ha dejado para la posteridad y que son fenómenos ya no de la literatura ni del teatro ni del cine, sino de la cultura popular y que uno a veces repite como el cero no ser, ¿no? Una de tantas. El cero no ser, en esta frase que pronuncia el príncipe Hamlet, se condenta el significado de la obra, de la obra entera de Shakespeare, ¿no? Porque es también cómo resuena uno como espectador o como consumidor, como crítico de cine, como cineasta, si fuera el caso, ¿no? En estas palabras, ¿no? Y qué trasladar a la audiencia y a cada generación y generación que convierte a esta película en presente, a esta obra, a este texto en presente. En ese ser o no ser, en ese enigma, en esa duda permanente, se resume la esencia, lo palible del ser humano, lo pecaminoso, es un profundo examen de conciencia, es un profundo examen de conciencia y es un indagar en esas tribulaciones emotivas tan íntimas sobre las que se balancea la humanidad de este príncipe que pareciera llevar un camino indetenible hacia la catástrofe y hacia la locura, corrompido por esa sed de venganza, ¿no? Por ese dolor que es, digamos, el síntoma y el denominador común, como decía hace un momento, de otras obras de Shakespeare que están atravesadas también por los celos, por el ansia de dominación, ¿no? Por esa valibilidad humana que atraviesa nuestra condición, ¿no? Esta fragilidad intrínseca y que podemos constatar en obras como Macbeth, como Othello y como tantas otras más que seguramente conocerán. Estas son las temáticas principales que podemos encontrar en el visionado de estas dos películas, ¿no? Nuestra incertidumbre existencial puesta a prueba, ¿no? Esa permanente duda que pareciera ser el mecanismo de ignición para toda la obra Shakespeareana. Así que, bueno, hasta aquí mi introducción. Si quieren consultarme algo más o si pensás, Lau, que debo extenderme en alguna otra cuestión o te doy paso a vos. Lau? No, tenía... No, no, creo que es interesante que tengan la posibilidad de hacerte preguntas y, bueno, hacemos como el otro día, que continuo yo, hay algo... Es tan rico todo lo que nos da esta obra que realmente uno queda fascinado. Después que la vi, como le habrá pasado a todos ustedes, eso es lo que me gustaría compartir, me pareció... Hubo muchas cosas, me despertó muchas cosas. También un poco la duda sobre desde qué ángulo encararlo, porque un comentario que yo les podría hacer. Quedé como muy atrapada y con un recuerdo. Y ahí surgió una serie de reflexiones. Porque cuando la tenía que ver, primero vi la versión de Lauren Oliver, que la vi cuando era adolescente. No sé cuánto tiempo habrá tardado en llegar al país. Y si bien la obra es del año 48, no me dan los números con respecto a la edad que yo registro que tenía cuando la vi. Porque yo en ese momento tenía 15 años y en el 48, no, solo tenía 10. Fuimos... Y por eso que por ahí la anécdota es para pintar nada más cómo piensa un adolescente. Yo creo que estaba entre tercero, cuarto año. Y por indicación de la profesora de literatura, la fuimos a ver con una compañera. O sea, de mi misma edad fuimos. Y me acuerdo las sensaciones previas y las sensaciones posteriores. Me acuerdo que fuimos, que fue todo un triunfo que en ese momento que no se me permitía ir al cine con mis amigas para nada, sí se me permitió ir a ver esa obra. Y porque mi amiga era como una persona acreditada para mis padres. Y nosotras nos fuimos como dos señoritas, aunque teníamos que ir a las dos señoritas, así que haciéndonos las grandes y sabiendo que íbamos a escuchar algo, ver algo serio, algo importante, me generó toda esta prensa. Y cuando vimos la película, quedamos fascinadas. Y a mí ahora me llama la atención de que un adolescente quede tan fascinado con esta historia, cuando en realidad el adolescente tiene así un concepto de que hunde esas obras maestras, uy, hay que leer el Quijote, uy, hay que leer, está como visto como una carga. Sin embargo, a mí esto me jacinó a las dos. Salimos por pensión, que fue la primera vez que tomé conciencia que salía con alguien del cine y que lo podía comentar. Claro, porque era un par milo. No iba a ser los famosos comentarios que hacía mi padre, tan, no sé, tan afecto al cine, a la literatura y a todo eso, o sea, con comentarios de mayor. Estos eran comentarios de dos adolescentes. Me quedaron, pero, sorprendidas. Ahora, entonces, podía, se me generó como un juego, un interjuego, y pensar lo que me surgió, como que conversar conmigo misma, adolescente, y ahora siendo tan mayor. Y lo miraba como, ese recuerdo con ternura, y pude también, a partir de allí, apreciar doblemente de todo el trabajo de Lorenzo Iber, en su adaptación. También me recordé mucho la puesta en mi escena, que yo no, en aquel momento no la había visto, pero después con los años y con los viajes tuve oportunidad de estar en ruidas de grandes teatros, imaginando los comienzos del teatro, y cómo debe haber sido recibido, por el pueblo, por los ciudadanos, por la gente de esa época, la empresa obra de Shakespeare. O sea, si a mí me había movilizado, ¿cómo no habré movilizado a ellos? Donde descarnadamente se veían así refrescados todos los sentimientos. Pasó el tiempo y a los 40, 42, 43 años, 45 años, no, más o menos, vi la otra versión. Es decir, ahí la vi, creo que hasta un poco más grande también era, y la fui a ver acompañada de mi marido, que además de ser psiquiatra, era crítico de cine. Así que ahí tuve otra versión, otra forma de verla, de apreciar, porque él me agregó una serie de detalles que me hizo notar respecto a la iluminación, a la fotografía, a la forma de trabajar de Franco Zefferelli. Yo no sé si esa versión fue anterior o posterior a una película muy linda que se dirigió Franco Zefferelli, que se llamaba Hermano Sol y Hermana Luna. Es decir, que tenía un colorido que fue hermosísimo. Bueno, ahí fui viendo las diferencias. Y ahora, con el doble de esa edad, las vuelvo a ver. Entonces, ahora, me quedo con esa genialidad de Shakespeare. como bien dijo Maxi, fuimos viendo en el transcurso de nuestra vida distintos recortes, distintas cizas. Siempre se veía, y fíjense que es un error, cuando se hablaba de Hamlet, se lo veía supuestamente, antipersonificaba Hamlet, con una calavera en la mano y en el momento que decía ser o no ser. Y no fue en el mismo momento. Fue una de las frases de un momento y otra de otro. Eso también me llamó la atención de las cosas que te van sumando y las ideas equivocadas. Pero en resumen, lo que quiero contar es eso. Es decir, el alto impacto que me produjo, cómo ha tenido realmente, por algo es, y todos estamos de acuerdo, lo máximo, la máxima expresión literaria, y yo creo que para todas las lenguas, porque realmente ha movilizado mucho. Bueno, yo quisiera escucharlos a todos y después le hacemos preguntas. ¿Qué te parece? Sí, Lau, un dato, una cosita. Hermano Sol, hermana Luna es del año 72, o sea, 18 años antes de la versión de Hamlet. Gracias por el dato. No, por favor. Bueno, adelante, ¿cuántos somos hoy? ¿Cuántos somos hoy? Y hoy somos 15, 17, 18. Ajá, bien, bien. Bueno, adelante, los escuchamos. A ver, Marta, que vos sos esa candidata de hierro, que ella investiga, te cuento que quise iniciarte, y me, cuando estaba buscando la versión de Canco de Ferengui, me conté que había 70, 80 versiones de cosas distintas, bueno, todo eso, y me acordaba de vos. Bueno, no, yo hubiera querido, en primer lugar, tener más tiempo, porque me gusta, este, tomarme mi tiempo, primero dar una vista total, después sirviendo por fragmentos, y demás. Pero bueno, las cosas fueron así, y vamos a ver qué nos quedó de esto. Bueno, parece que sigue, algo huele a podrido, en mi no marca, sigue habiendo, es decir, el drama, la tragedia, que, bueno, nos va llevando el personaje central para mostrar, es de velar ese lado oscuro del ser humano, ese egoísmo, conveniencia, por el cual cualquier cosa envenena, mata, oculta, como Maxi dijo al principio, el avance de la civilización, la educación, y demás, no ha logrado develar qué parte de la humanidad, esto es lo que Shakespeare, ¿no? Estas palabras que estoy diciendo es lo que William Shakespeare ha llegado a transmitirnos, qué parte de la humanidad no ha logrado con educación, civilización, trabajar el freno inhibitorio que le permita respetar al otro, ¿no? Al semejante, considerarlo y demás. Acá, los dos artistas, Laurence Oliver y Franco José Firelli en su momento con, digamos, las pautas morales del momento uno, el otro cuarenta años después, toman a ese Hamlet, ese nilo conductor de la tragedia humana, de género humano, ¿no? De una familia, este, ponen a un Hamlet melodramático, el primero y el otro cuasi picaresco. Mel Gibson hace un papel cuasi picaresco que nos va llevando en esa cuasi locura porque Mel Gibson muestra mejor que es que se hace pasar por loco y no está tan loco, mientras que el otro es un un enfermo se supone durante toda la película. Yo creo que si se haría ahora una versión de Hamlet contemporánea pondrían a un personaje casi tipo rapero, ¿no? Para develar las verdades. Bien, con el tiempo es, bueno, siguen trascendiendo las frases, la versión de Glonicell Oliver dramática, dramática, dramatiza el tema y la otra está bien, juega mucho con el color, la luz, tiene más luz, más color, más movimiento, más rapidez en el cambio de plano. La primera es muy teatral, muy, y la segunda es más cinematográfica. Igual, las escenas son bien teatrales. Los, pareciera que el fin o, o, Shakespeare muestra mucho que el deseo de sacar el otro del medio de algunos es, el objeto que le permite sacar al otro de su camino es la muerte. Se mueve mucho con la muerte provocada. no, no pude terminar de dilucidar por qué se trabaja con la eliminación de ese otro que está en el camino del deseo en determinados momentos del protagonista. No sé por qué Shakespeare, no puedo responder por qué Shakespeare resuelve en esta obra con la muerte. Y bueno, me impactó eso y me quedan las preguntas dando vuelta y analizando y viendo. Quizás no tuve tiempo, son muy largas las versiones, dos horas catorce y dos horas veinte para reverlas, reanalizar, no me dieron los tiempos. Fui, intenté primero verlas media hora, analizarla media hora, pero necesitaba la continuidad y me quedaron muchas preguntas. Hasta aquí, por ahora. Afortunadamente, siempre es interesante cuando una película o una obra de arte nos interpela de tal manera que nos deja interrogantes, ¿no? A veces nos vamos de una película o terminamos de leer un libro con más interrogantes que respuestas. Bueno, quiere decir que la tarea ha sido cumplida, que te has podido compenetrar con la obra que ha llegado a vos, que ha resonado en vos y justamente los interrogantes que despierta a veces hay cuestiones que afortunadamente que no están clausuradas. Vos me preguntaste qué quiso decir Shakespeare con este tema de la solución por la vida de la muerte. Bueno, quién sabe, ¿no? Es muy subjetivo, puede haber tantas interpretaciones como miradas posibles y afortunadamente, ¿no? Porque esos interrogantes son materia intelectual para sacar riqueza de estas obras y seguramente en un próximo visionado que hagas de la película y nos ocurre, a mí también, me ocurre con cada película o con cada libro, en próximas lecturas, digo, lecturas también visuales, ¿no? Uno se va como metiendo capas abajo en la profundidad de aquello que nos muestra. Un par de datos que no me quiero olvidar. La música de la obra de Zespirelli la música de la obra de Zespirelli está compuesta por Ennio Morricone, que lo conocerán, es uno de los grandes compositores de bandas sonoras más importantes del cine que falleció hace poquito. Decime. La de Lawrence Oliver es la orquesta Orquesta Sinfónica de Londres. Claro. Es una banda sonora para su momento muy importante. Sí. Muy importante. Porque está orquestada especialmente para esa versión. Sí, sí, sí. Sí, muy bien. Y aparte, en ambas, la música es el hilo conductor. Vamos. va llevando. Interesante. Hay solos, por eso, es para rever, hay solos instrumentales, hay dúos, y hay, bueno, a pleno, ¿no? Toda la orquesta. Yo creo que mucho más pensada que alguna versión cinematográfica de ahora. Es para reverla. porque hay instrumentos solos por momentos que nos van llevando a los pasos. Como conductor emocional. Sí. Sí. Muy bien, tal cual. Bien, bien. Buena observación. Muy buena observación. Y algo que comentaste, mencionaste la palabra o mencionaste algo así como las libertades autorales. En el caso de Oliver, él se tomó la libertad autoral de obviar, vieron que así como, no sé si fuiste vos, que ahora se me está yendo tu nombre. Marta. Marta. No sé si fuiste vos o Laura, que hizo mención a la apuesta teatral de la versión de Oliver, muy acertado. Sí, bueno. Y, este, hay una cuestión con esta versión que tiene que ver con que Oliver, Oliver suprimió a los personajes de, de Rosencrantz y Gilderstein, que son originales de la obra de Shakespeare. Y uno se pregunta por qué, ¿no? También por qué ese tipo de decisiones autorales. Este, finalmente, estos dos personajes que están en la película de Zespirelli y, bueno, quienes hayan visto en el cine o en el teatro esta obra saben a quienes me refiero. bueno, finalmente terminaron teniendo película propia, ¿eh? Película propia dirigida por Tom Stoppard quien la había llevado primero al teatro que, bueno, se llamó Rosencrantz y Gilderstein han muerto, ¿no? Este, nada, un dato de color. No. O no tanto. No. Sí. Bueno, más comentarios, a ver quién quiere dar su visión de alguna de las películas. Bueno, a mí me interesa mucho observar que es una de las tantas versiones del mito de letra pero en hombre. La hija que queda en el palacio para vengar la muerte del padre que ha sido asesinado por el amante de su madre. y sobre todo este tema ha llevado a la esfera del contexto de Shakespeare en pleno siglo barroco en que el hombre vive el escepticismo máximo de la pérdida de la fe por un lado y el advenimiento de la humanidad como la única potencia hace mucho hincapié en ese texto la decepción del hijo que primero es por el casamiento y después es por el asesinato el casamiento de su madre y después por el asesinato de su padre y en última instancia por la decepción de la condición femenina porque no desde que sabe que su madre ha traicionado y ha mentido amor este bueno se se retrae en las expansiones las expresiones de amor en relación a Ophelia lo que causa junto con la muerte de su padre también la locura de Ophelia hay un ese retorcimiento de las pasiones de las de los de caimiento de los principios que es muy típico del barroco y en la en la puesta porque es casi realmente es teatral es una obra de teatro donde participa Lorenz Oliver se le suma el uso de la de toda la estética expresionista que es una estética tremendamente oscura sobre todo de protesta de protesta existencial y también de protesta social o sea que en la de Oliver se une lo barroco del texto más el expresionismo de la de la puesta y se hace algo tremendamente efectista en el mejor sentido efectista no en lo peyorativo sino provoca ese aspecto de pesadumbre que es una apoteosis no no pude rever la de Cetirelli que me pareció en su momento la vi varias veces pero bueno los años pasan y me pareció mucho más ligera bastante bueno también con sus colores y demás otra estética tan tan recargada pero desde el punto de vista más no de la de la propuesta de de la puesta expresionista sino de esa ese regodeo estético que tiene Cetirelli cuando hace lo de lo de Visconti por ejemplo todo el cine de Visconti ese detallismo de la imagen Fideliano entonces aquí está sobre todo el tema de la caducidad pero hay un tema que se desdibuja siempre en lo que se habla de cuando se habla de Hamlet y es su miedo al castigo eterno primero ha vuelto el padre a pedir venganza pero Hamlet en el ser o no ser tiene ese discurso que es el discurso del suicida que no puede que desea pero no puede suicidarse ¿no? yo en algún momento debo haber leído escrito no sé dónde bueno cuando él dice cómo podría soportarse la deshonra el desamor el dolor del mundo si no fuera por el miedo a esa a esa otra vida de la que nadie ha vuelto de esa otra instancia de la que nadie ha vuelto ¿no? y después hay hay muchos monólogos de la gran decepción sobre la condición humana justamente que es lo que nosotros estamos tratando acá para para el personaje de Hamlet la pérdida de la figura de la madre primero la pérdida de la figura la muerte del padre con todo lo que eso conlleva desde el punto de vista psicoanalítico la pérdida de la fe en la madre y a través de ella en toda mujer llevaba a la venganza que él cobra con la pobre y frágil Ophelia víctima también de la muerte del padre y el desamor del hombre en el que ha creído todo eso hacen de esta obra una maraña muy barroca muy barroca que después va a desencadenar yo creo que la segunda participante no sé si es Marta la segunda que dice no sé por o la primera ya no me acuerdo por qué desencadena toda la eliminación del otro es el hombre que no consigue eliminar al otro le han mandado eliminarlo pero solo lo consigue porque su odiado padrastro le prepara toda la escena del del crimen y de la venganza que él nunca hubiera tomado por sus propias manos porque es un hombre de cierta fe está el momento en que el rey escapa de la de esa ficción dentro de la ficción que le ha preparado Hamlet va a rezar pero no está rezando porque él dice palabras eh sin pensamientos no llegan al cielo pero Hamlet cree que si lo mata en ese momento en que lo encuentra ya eh evidenciada su culpa por la reacción que ha tenido en el teatro y demás eh que si lo mata le da la vida eterna hay un tema religioso profundamente religioso que es profundamente barroco que que juega en esa imposibilidad de la venganza en ese momento y después ya no no hay como no hay como porque Hamlet teme más a la venganza divina que a la a la a la decepción que puede causar sobre la memoria de su padre pero además es un es el procrastinador es el que va dejando y dejando y desaprovecha las las oportunidades porque no está convencido de nada eso es el barroco la pérdida de toda convicción bueno tantas cosas para decir muchísimas más pero dijo la palabra bueno muy interesante tu análisis realmente muy interesante como el de todos por eso digo la riqueza de nuestros encuentros de tantos y todos ustedes realmente el efecto que está causado sí de mucho Maxi una cosita para agregar lo muy interesante que dijo recién nuestra compañera cuyo nombre no recuerdo Analia no aparece porque estoy con el teléfono si no tendría que aparecer Analia Analia es muy interesante dos cositas chiquitas que saco de lo que decís muy bien la mención al barroco bueno si hablamos de barroco y en lo que estrictamente lo que es la puesta en escena recargada pensamos en Orson Well vean la versión de Macbeth si pueden de Orson Well que claramente la estética barroca ha inundado la escenografía de sus películas muy bien la mención al expresionismo honestamente no lo había pensado pero es muy interesante porque el expresionismo es ese movimiento que surge en la Alemania de luces y sombras de entreguerras entre la primera guerra y la segunda guerra mundial que de las artes plásticas llega al cine y luego llega a Hollywood bueno y se expande como todo le da vanguardista a todo el mundo pero es interesante como mecanismo de transmisión de lo que es la oscuridad del alma humana el hondo calado pesimista sobre la condición humana así que excelentísima tu observación y una cosa más algo que mencionaste sobre el anclaje histórico si bien vos te referías a la obra de de Laurence Olivier yo tengo acá si me permiten un segundito para leer pero me pareció excelente por lo que decía una cita de Zepirelli ¿saben lo que dice Zepirelli? Zepirelli dijo con respecto al estreno de Hamlet allá en 1990 que el cine es un reflejo de la civilización y Hamlet ha nacido para ser un hombre nuevo con todas sus dudas inseguridades sueños y esperanzas es el eslabón perdido entre la edad media y el renacimiento ¿qué tal? muy importante esto que decir y deja pensando sobre todo en estos momentos en que estamos pensando que también todo lo que nos está sucediendo en el mundo va a dejar huellas claramente por un lado pero va a generar también cambios tan no sé espero que sean interesantes espero que sean positivos pero tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hubo muchos momentos que si no me quise referir a eso pero me movilizó mucho incluso me cambió el estado de ánimo ese día que lo estuve viendo con respecto a nuestra realidad actual me interesa mucho bueno ¿a quién más escuchamos? ¿qué nos dicen? hay paralelismos éticos y morales Lau que uno puede establecer y que claramente puede observar cómo Hamlet dialoga con la coyuntura actual real ¿no? es muy cierto lo que decís bueno a ver otro otro testimonio por allí otra opinión acerca de la película de las películas ¿quién se anima? están callados hoy sí están callados bueno hemos tenido algunas participantes bueno de alto vuelo claro que sí Marta se informa mucho Analia bueno me parece que es una lista no la conozco pero creo que por ahí debe andar no bueno pero ese voy a hacerlo muy bueno el análisis así que a veces inhibe un poco ¿no? la escucha del otro para nosotros lo interesante es también saber si esto que hemos propiciado que se creara estos encuentros son de interés y es decir e ir siguiendo por caminos esperados por los que nos escuchan ¿no es cierto? los que participan claro que sí bueno a ver ya que nadie se anima a a a a intervenir voy a romper el silencio este vos sabés que bueno les quiero recomendar vean Shakespeare de cualquier manera vos dijiste algo muy valioso Lau al comienzo que que tiene que ver eh con el el canon ¿no? a veces uno intenta desacralizar el canon decir no bueno este qué sé yo si 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 no lees a Borges este no sabés de nada ¿no? este bueno no los autores están allí para que los elijamos ¿no? y para que podamos resonar con sus obras cuando creamos que es el momento este no te tiene por qué gustar Borges digo Borges porque es universal este pero eh Shakespeare indudablemente inunda inunda este nuestro intelecto nuestro pensamiento nuestra sociedad vean Shakespeare en el cine en el teatro ojalá pronto podamos tener condiciones sanitarias seguras como para poder ver a Shakespeare sobre las tablas que es una experiencia intransferible yo les recomiendo especialmente si les gustó este tipo de abordaje en Hamlet o si han visto otras películas vean Shakespeare en el teatro eh yo tuve oportunidad de ver hace unos años una apuesta excelente de Patricio Orozco aquí en el coliseo pues está la ciudad de la plata justamente de Hamlet con Alberto Ajaca interpretando a Hamlet y un gran elenco este ay ahora se me va el nombre Leonor Benedetto eh Antonio Grimau Patricio Contreras gran elenco ahí vinieron los nombres este bueno Patricio Orozco el director de esa apuesta es nada más y nada menos que el director del festival Shakespeare de Buenos Aires que se celebra eh online a nivel mundial y físicamente cuando las condiciones lo permiten presencialmente en Buenos Aires hace 10 años este por supuesto para para el natalicio de Shakespeare el 23 de abril así que de cada año así que véanlo este cuando puedan esos contenidos están online es muy interesante y yo les dije que les iba a comentar algunas películas ¿cierto Olau? es interesante como para despertar como para despertar la curiosidad bueno The Well ya dije que pueden ver Macbeth película del año 48 o Campanadas de Medianoche película del año 66 si no me falla la memoria de Kenneth Branagh pueden ver Hamlet que es del 96 pueden ver Sueño de una noche de verano que es del 95 pueden ver Enrique V que es del 90 Mucho ruido y pocas nueces que es del 93 son películas más actuales Kenneth Branagh que es un director que todavía sigue sigue filmando y sigue estrenando sus obras de Shakespeare sus miradas sobre Shakespeare de hecho hace poquito estrenó una especie de biopic sobre aquellos años misteriosos donde Shakespeare se retiró de la vida pública durante 8 años dejó Stratford Upon Haven su 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 hogar natal y mucho no se supo de él y eso alimentó todavía más la leyenda y el misterio acerca de qué ocurrió con esa enigmática personalidad durante aquellos años a los cuales luego retoma la vida pública ya hasta su fallecimiento en 1616 ¿Qué otra película pueden ver? De Kurosawa ya les mencioné las dos al comienzo Ran y Trono de Sangre a ver qué otra más tengo por acá El Mercader de Venecia de Michael Rathford con Al Pacino Perdón Maxi ¿podés repetir las de Kenneth Praga va Kenneth Praga Sueño de la noche de verano y cuáles son las otras? Mucho ruido y pocas nueces Enrique V Sueño de una noche de verano y muchas más estas son quizás las mejores bueno y Hamlet ¿no? este después tienen recién les estaba diciendo El Mercader de Venecia de Michael Rathford con Al Pacino en el histórico papel de Shylock Romeo y Julieta tienen muchas versiones está la clásica del año 68 y la reversión agionada y modernizada de Buzz Blurman en el 96 si mal no recuerdo con Leonardo DiCaprio Looking for Richard el documental metalenguaje híbrido ficción documental que hace Al Pacino también un gran estandarte de la obra shakespeariana en el año 96 buscando a Ricardo III ¿qué más? Julio César la clásica película protagonizada por Marlon Brando con dirección de Joseph Mankiewicz en el 53 hay una bueno Macbeth tiene un mundo aparte en realidad es un mundo dentro del mundo de Shakespeare hay una versión colosal y sanguinaria y brutal y oscura de Polanski en el 71 hay una reversión de Justin Curzel en el año 2015 con Michael Passbender y Marion Cotillard y ahora ahora mismo se está filmando y se va a estrenar a fin de año una versión modernizada dirigida y producida por los hermanos Cohen con Denzel Washington y Frances McDormand pero bueno eso será para un futuro las otras que acabo de decir por supuesto que las pueden encontrar en cualquiera de las plataformas que busquen cine están por allí dando vueltas hay realmente muchísimo está también Tysus de Julie Seymour con Anthony Hopkins bueno y tantas y tantas más allí tienen como para indagar a la curiosidad que siempre es provechoso ¿alguien quiere comentar algo más? miradas opiniones preguntas si quieren consultar inquietudes cuál es la última película que mencionaste cuál es Tysus Tysus se estrenó en el año 99 creo dirigida por Julie Seymour con Anthony Hopkins y Jessica Lange gracias no por favor personalmente me resultó muy interesante esto de hacer la una revisión o sea una de las cosas nosotros la hacemos así no sé inquietudes nacieron en la mesa de trabajo de personas mayores y a partir de allí se abrió un camino tremendamente amplio para tratar infinidad de cuestiones con las personas mayores y seguimos descubriendo distintas aristas distintos aspectos miradas similares de las personas mayores y necesidades obviamente similares y creo que la forma de ir esclareciendo muchos puntos es que esta ¿no? de que cada uno creo que el haber elegido al cine y al lenguaje cinematográfico que trata de asemejarse lo más posible de acercarse lo más posible acuérdense que en un tiempo que íbamos a la sala de cine uno llega a un momento en que está completamente adentro y pegado a la pantalla es decir es como que me acuerdo mucho de esa película nos llamó la atención la famosa rosa púrpura de Cairo que se admiran los protagonistas de la película interactuarán con los espectadores del cine yo creo que surgió un poco por la fantasía que produce el cine uno queda absorbido y enganchado dentro de esa pantalla y eso me parece interesante me parece interesante para que para que generen ustedes bueno algunos partidos participan y es muy gratis escucharlos y otros no participan pero sé que los movilizan aunque no los manifiesto porque por algo están presentes reiteradamente entonces eso es de ahí podemos deducir un máximo cuáles pueden ser los justos en los que nos escuchan o en los que invitamos ¿qué te parece a vos? Sí, absolutamente gracias coincido con lo que decís espero que efectivamente así sea aunque hayan estado quizás un poco tímidos o tímidas para intervenir y te agradezco Lau la mención a esta gran película de Woody Allen el personaje Cecilia interpretado por Mia Farrow que salía de la pantalla y que claramente es esta relación amorosa que tenemos con el artefacto cinéfilo y esa relación que uno establece ese vínculo indestructible con ese mundo de ilusión que está del otro lado allí de la pantalla y del que formamos parte por supuesto con ese ritual maravilloso de ir a la sala y sentarnos a oscuras a arrojarnos a ese mundo perdiendo noción de tiempo y espacio completamente bueno que les parece entonces íbamos cerrando el encuentro de hoy y que cada uno quede pensando en aquello que le llamó la atención este y valorizando la intervención de de los otros asistentes en la medida que también nos nos dejan pensando nos abren nuevos caminos así que no sé Jimena Darías el cierre Maxi Darías el cierre si perdón perdón quiero preguntar la próxima película cuál es Maxi o Laura Maxi ahora sigo la memoria la película de agosto ahora se pide en una laguna ¿lo tenés por ahí? a ver espera que me fijo espera que ya te digo un segundito si ojalá tener que tener el programa en mano si seguimos seguimos con el séptimo sello de Ingmar Bergman si si siempre y cuando siempre y cuando no existan estos problemas que ocurrieron que a veces youtube saca de disponibilidad las películas y no podemos hacer nada al respecto por eso es que no pudimos continuar con la idea de abordar Max y bueno teníamos este comodín de porque no queríamos dejar pasar Shakespeare por todas estas cuestiones atávicas que tienen que ver con la condición humana y con la temporalidad de una obra cuya huella ha llegado desde el siglo XVII hasta hoy y no tiene debate alguno la importancia de Shakespeare así que espero que hayan podido reflexionar junto a nosotros y llevarse para su fuero íntimo todos estos interrogantes que hemos despertado y que puedan en un segundo edicionado extraer conclusiones todavía más productivas así que los esperamos el mes que viene con un autor bueno no menos universal y con no con menos peso específico para testimoniar la condición humana como el cineasta sueco Ingmar Bergman así que estén atentos y atentas a las publicaciones que hace Ximena a través de la Secretaría o yo o Laura en nuestras redes personales porque estaremos pasando el link con la película para que puedan encontrar la mejor versión disponible ¿sí? Muy bien gracias gracias a las públicas y también vamos a subir este encuentro al canal de YouTube de la Mesa de Personas Mayores y vamos a también compartir imágenes del día de hoy en estos días así que bueno muchas gracias por haberse sumado y los esperamos en agosto un saludo un saludo para todos los participantes muchas gracias cariños a todos adiós